Cada camino que piso me llevas a él Ninguno de mis distintos sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que vivo va siempre conmigo En mi conmigo, en mi conmigo, en mi conmigo, en mi conmigo Si no es mi juego de niños, está con nosotros Mi cuerpo no duermo, lo vivo, pensando en su amor Siempre creí que los alos eran un cuerpo Y con el infierno que ayer sin control Que me lo iba a decir, que también a mí me roba la canción Mío, ese hombre es mío A medio es pelo mío, mío, mío Para siempre es mío Mi tele es el que es el mío Con otro pelo mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en el suelo, dispuesta a luchar Intentar de defender lo que quiero, morir o matar La vida no vale nada Cuando que nada más va matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Soy un día por ti En el que era mí Mío Ese hombre es mío A medio es pelo mío, mío, mío Para siempre es mío Mi tele es el que es mío Con otro pelo mío, mío, mío Ese hombre es la mina que me lo quitará Nada en el mundo nos separará Mío Mío Ese hombre es mío A medio es pelo mío, 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 mío Para siempre es mío Mi tele es el que es mío Con otro pelo mío, mío, mío Ese hombre es mío